Hola Growers, ¿cómo estamos hoy? Yo soy Florencia Contreras y estás viendo el canal perfecto para vos si lo que buscas es vivir una aventura inolvidable. No tengas miedo y lanzate hacia una nueva experiencia. Si tenés planes de estudiar en Norteamérica, seguramente te preguntás cuánto cuesta vivir en Estados Unidos y si tus ahorros alcanzan a cubrir tus gastos, entonces estás en el lugar indicado. Porque hoy te damos una mano con eso y hablaremos sobre el costo de vida en Estados Unidos, incluyendo San Diego, Nueva York y Miami. Espera un momentito, ¿ya te suscribiste a este canal? ¿No? Entonces no esperes más, ya vamos a empezar y no vas a querer perderte nada de este super video. Por cierto, pasate por la web GrowPro pichando aquí y descubrí el mundo de experiencias increíbles que tenemos esperando por vos. Sin más preámbulo, empecemos con las cuentas. Saber cuánto cuesta vivir en Estados Unidos puede ser todo un reto. Pues estamos hablando de uno de los países más grandes del mundo, así que los precios pueden cambiar de costa a costa. Sin embargo, hay algunos datos que determinan el costo de vida de este país. Por ejemplo, que es el tercer país con más habitantes del mundo, que es la segunda economía más grande a nivel global y que sus ciudadanos tienen un nivel de vida alto. De hecho, para que empecemos a hablar de cifras, el ingreso per cápita es de 63.543 dólares. Para empezar, sumemos cuál es el costo inicial de vivir en Estados Unidos si llegás desde otro país. Visado. Por ejemplo, para estudiar necesitas la visa F1 que cuesta 200 dólares. Boleto de avión. Varía mucho dependiendo del origen, destino y época de viaje. Pero, por ejemplo, un ticket Argentina-Nueva York está en unos 1.500 dólares. Si querés saber cómo encontrar vuelos baratos, anda a la cajita de descripción. Te dejamos un video con los mejores tips. Seguro médico oscila entre los 25 y 90 dólares por semana de estadía. Establecer un costo de vida de todo Estados Unidos es misión imposible. Por eso, elegimos las tres ciudades favoritas para viajar de los hispanohablantes. Nueva York, Miami y San Diego. Para lograr ser más acertados con estos cálculos que empezamos ahora mismo. Quizá ya lo sospechabas, pero lo confirmamos. El costo de Nueva York es muy elevado. Para acceder a un alquiler usualmente como requisito, el valor del mismo debe ser del 30% de tu sueldo. Y para que entiendas la dinámica de la ciudad, el costo de alojamiento varía si estás más cerca del metro o de Manhattan. Así las cosas, un apartamento en un barrio clase media te costará entre 1.500 dólares y 2.000 dólares. Mientras que una habitación en un piso compartido parte de los 800 dólares. Estos son los precios mensuales de los servicios. En el caso de la electricidad y gas, el costo de alguno de los dos se duplica en invierno dependiendo de cuál se usa para la calefacción. Electricidad y gas, 70 dólares. Celular, desde 35 dólares. Internet y televisión, 90 dólares. En cuanto a la comida, estos son algunos de los precios aproximados que vas a encontrar en las tiendas. Y en total, los alimentos del mes te van a costar unos 300 dólares. Por otro lado, el transporte de Nueva York cuenta con autobuses, metros, trenes y un tramo aéreo que conecta Manhattan con Roosevelt Island. Para utilizarlo necesitas la MetroCard. El plástico cuesta un dólar. Cada viaje, 2.25 dólares. Y el abono mensual ilimitado, 127 dólares. Ahora pasemos a San Diego, donde hay rentas más bajas que en el resto de California, que es el estado más caro de Estados Unidos. Un clima amigable y variedad gastronómica especialmente mexicana. Un apartamento en la ciudad puede costar de 1.500 dólares a 3.000 dólares dependiendo de la zona. Por ejemplo, una casa pequeña en el barrio de San Isidro te costaría unos 1.700 dólares. Pero si te interesa una habitación, podrás alquilarla desde 650 dólares. Otra parte del mismo asunto son los servicios. Y estos son los costos aproximados en la ciudad. Estos son algunos precios que encontrarás en los supermercados de San Diego. Y comprar alimentos para 15 días más o menos te puede costar alrededor de 250 dólares. Ahora, la movilidad. El transporte público de San Diego cuenta con un tranvía, un tren, autobuses y ferry. Para viajar en bus o tranvía, el boleto por tramo cuesta 2,50 dólares y el abono mensual ilimitado 72 dólares. Una opción más económica que desplazarse en Nueva York. Llegamos a Miami. La ciudad favorita del público latino por el idioma y por el clima. Para que te hagas una idea del costo del alojamiento en Miami, te ponemos sobre la mesa estas tres opciones. Un apartamento pequeño en el centro parte de 1,900 dólares. Fuera del centro está entre 1,300 y 2,400. Y una habitación la encontrás entre 500 y 900 dólares. Por cierto, es muy probable que en Miami necesites tener aire acondicionado gran parte del año. Por lo que la electricidad es el servicio más elevado, sobre todo en verano. Estos son los precios de los servicios. Ahora pasemos a la alimentación. La compra semanal de víveres en Miami cuesta en promedio 120 dólares. Y estos son los precios con los que te toparás en el supermercado de la ciudad. Y seguimos con el transporte público, que en Miami es operado por Metro Rail. Un boleto de un viaje te cuesta 2,25 dólares y el pase diario 5,65. Y bueno, hemos llegado a la mejor parte. Porque después de hablar de los gastos, sí o sí tenemos que hablar de los ingresos. El salario mínimo en Estados Unidos varía dependiendo del estado. Y estos son los que están vigentes en el 2021 en los estados a los que pertenecen las ciudades de las que acabamos de hablar. Vivir en Estados Unidos es toda una experiencia. Claro, no es una tarea sencilla, pero te aseguramos que todo el esfuerzo habrá valido la pena una vez que estés aquí. Y veas las grandes oportunidades que te ofrece este hermoso país. Lo mejor de todo es que en GrowPro te podemos acompañar en esta gran aventura. Tenemos experiencias únicas de estudio y trabajo para que cumplas tu sueño de aterrizar en el gigante norteamericano. Así que ponete en contacto con nosotros y empecemos a trabajar juntos para cumplir esta meta. ¿Qué te parece la idea? A nosotros nos encanta, pero queremos saber de vos. Animate a contarnos en los comentarios qué es lo primero que te gustaría hacer una vez que llegues a Estados Unidos. Y por supuesto, si con todos estos números de lo que hablamos hoy ayudamos a organizar más la aventura que vas a iniciar, déjanos un super like. Nos vemos en el país de los 50 estados.